Gozo, gozo, pero lo buscaba Gozo, gozo, pero lo buscaba Pero vino Cristo el tador y me dio del gozo Pero vino Cristo el tador de la vida y me dio del gozo Ahora tengo gozo Ahora tengo gozo Ahora tengo gozo Lo que yo quería Usted tiene gozo Lo que yo quería Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba Pero vino Cristo el tador de la vida Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba Pero vino Cristo el tador de la vida Pero vino Cristo el tador de la vida Pero vino Cristo el tador de la vida y me dio del gozo ¡Hermano! Pero vino Cristo el tador de la vida y me dio del gozo Pero lo que yo quería Soberano me dio del gozo Pero lo que yo quería Soberano me dio del gozo La verdad me dio del gozo La verdad me dio del tador de la vida y me dio del tador de la vida y me dio del gozo Y su melodía suena Es un canto de la vida y me dio del tador de la vida y me dio del tador de la vida y me dio del tador de la vida Yo siempre apacigoso en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Y yo sé que más sigo solo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas Jesús me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas Jesús me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas Jesús me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas Jesús me libertó El viento que llenaba aquí Jesucristo a mí Jesucristo a mí Aunque no lo veamos, pero le sentimos Aunque no lo veamos, pero le sentimos Aunque no lo veamos, pero le sentimos Siéntelo, siéntelo, siéntelo que está a tu lado Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Dejó la tumba vacía y sabemos que está vivo Dejó la tumba vacía y sabemos que está vivo Aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, música En mi corazón hay banderas de amor Que Cristo ya vive Alza la vida arriba Que todos vean, que todos vean Alza la vida arriba Que todos vean, que Cristo va a vivir El hombre que estuvo en Calinea Se llama Jesús de Nazaret Ahora está conmigo Hay pruebas en mi vida Que aumentan cada día más y más mi fe Fe, más fe, amor, más amor Y si no le tienen Porque amor sin fe Fe, sin amor Es imposible ganar a Dios David, David, David lanzó David, David, David gloria a Dios David, David, David lanzó David, David, le dio la gloria a Dios Hermano, batí la mano, para la gloria de Dios Hermano, batí la mano, para la gloria de Dios Hermano, batí la mano, la promesa del Señor Hermano, batí la mano Y busquen avivamiento la promesa del Señor Y busquen avivamiento la promesa del Señor Que el Espíritu que viene David El Espíritu que viene David El Espíritu que viene David David, 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 ando David, David, le dio la gloria a Dios David, 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 ando David, David, le dio la gloria a Dios Soy conquistado como Juan del Salvador Que grande gozo siento en mi corazón Y a mi espinado lo borró mi salvador Quiero llegar por en mi caso manchón Seguiré a mi Jesús Pues para mí yo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía vivir Yo siento bozo desde que me condicé Y de volver a apretar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí yo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré su camino No miro más que el camino de la fe No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han querido caminar Le pido a Dios que me guarde en su amor Quiero llegar por inicio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí yo del mundo se acabó ¡Aleluya! Ayudadme a su luz ¡Aleluya! 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 No seguiré sus caminos quiero yo ¡Álzala bien arriba! Que todos vean Que todos vean Que todos vean Que todos vean ¡Álzala bien arriba! Vivan, que todos vean que Cristo se encuentra aquí, que Cristo vive en nosotros, que Cristo vive dentro y en medio de los pentecostales. Con las manos y con el alma aplaudan.